Hola, soy Andrés Jiménez Dizarraga, de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, y voy a votar por Andrés Manuel, porque su proyecto de eliminación se apega más a las necesidades del pueblo. Soy Daniel Ortiz, estudiante de la carrera de Física en la UNAM. Hola, este primero de julio yo votaré por Andrés Manuel, ya que creo que es el cambio que México necesita. Sus políticas en cuanto a seguridad y economía me parecen las más adecuadas para este país. Son lo que este país, lo que mi amado México, más necesita en estos momentos. Hola, soy Rodolfo Bresa Chico y voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Rodrigo Domínguez, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias y profesor de asignatura de la misma, y mi voto va para Andrés Manuel López Obrador. Hola, soy egresada de la Facultad de Ciencias de la carrera de Biología de la UNAM, y como amo a mi país, voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Hola, mi nombre es Judit Vázquez, soy estudiante de posgrado de la UNAM, y en estas elecciones mi voto va a ser para Andrés Manuel. Hola, soy Rubial Mazán, soy estudiante de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo voy a votar por Andrés Manuel, porque él no es responsable de los recortes a los fondos para la ciencia. Hola, mi nombre es Arturo Mariano, estudiante de la Facultad de Ciencias, y estoy con Andrés Manuel, porque es una persona que ha luchado por el pueblo de México y su bienestar. En pocas palabras, porque es un patriota. Hola, soy Andrés Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias y profesor ayudante de la misma, y voy a votar por el compañero Andrés Manuel, porque tengo la certeza de que otro gobierno neoliberal y criminal, como los que hemos tenido, no lo vamos a aguantar. Soy Juan Garza, hice una licenciatura, una maestría y trabajé un par de años en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahora estoy trabajando y terminando un doctorado en matemáticas en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Desde aquí voy a votar por López Obrador, porque quiero un gobierno austero y al servicio de México. Soy la comunidad de la Facultad de Ciencias y voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Somos parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias y vamos a votar por Ya Sabes Quién. Hola, mi nombre es Adriana León y soy matemática de la Facultad de Ciencias, también soy profesora de esta facultad. Voy a votar por López Obrador, porque sé que él no es el responsable de la reforma educativa y confío en la alternancia. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Salinas Díaz y estudié filosofía en la Facultad de Ciencias Superiores, Acatlán. Actualmente estudio matemáticas en la Facultad de Ciencias y yo voy a votar por Andrés. Mi nombre es Alejandro Parada, estudio matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y estoy con AMLO porque nuestro modelo económico ya no existe un cambio. Mi nombre es Georgina Orozco, estudié las carreras de psicología y matemáticas en la UNAM. Actualmente vivo en el Reino Unido y voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Soy Carolina Naranjo, licenciada en matemáticas por la Facultad de Ciencias y estoy con López Obrador porque es el único que representa un cambio real para los mexicanos. Soy Alejandro Rivera Calderón, estudiante de actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM y yo voy a votar por Andrés Manuel porque me agradan sus propuestas. Hola, mi nombre es Priscila Naranjo, soy alumna del CCH Oriente de la UNAM y estoy con AMLO. Aquí estudio matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y mi voto es para AMLO. Mi nombre es Andrea Quintero, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y mi voto es para Andrés Manuel López Obrador. Hola, soy Moisés Vázquez, soy estudiante de posgrado y yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.